El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, anunció que pondrá una pista de hielo durante el mes de diciembre y algunos días de enero, con la diferencia de que ahora será en una área techada. Pero en este caso lo vamos a instalar, va a ser una pista de hielo techada, para ese fin conseguimos patrocinios, el municipio como el año anterior no va a ser ninguna inversión, la pista de hielo va a ser techada, se va a instalar en la arena Monterrey, ahí será instalada la pista de hielo a partir del mes de diciembre, estará algunos días de diciembre y algunos días de enero, lo estamos haciendo nuevamente con patrocinios, diferentes empresas están haciendo los patrocinios correspondientes y ahora tendrá la modalidad de que será una pista más grande, pero aparte será una pista bajo techo, para evitar las inclemencias del tiempo. Los dos años anteriores hemos tenido la pista de hielo y ha sido muy utilizada, el 70% del uso de esa pista se le estaba dando, el 70% del uso era con planteles educativos, con escuelas que visitaban la pista, entonces ahora la estamos haciendo con mayor comodidad. Gracias.